Hola amigos, estamos aquí en el stand de Sennheiser en Expo Soundcheck 2019. Queremos presentarles todo lo que nosotros somos como marca. Somos una marca de audio especializada en la industria musical, en el broadcast, en el audio profesional en general. Una de nuestras marcas hermanas, Neumann, también está aquí con nosotros presentando un par de productos nuevos que salieron este año. El primer audífono Neumann para la industria, el NDH-20. Nunca antes había habido un audífono Neumann. Y bueno, aprovechando todo el know-how y el conocimiento de Sennheiser, pues ahora con nuestra empresa hermana Neumann, tiene su primer audífono para monitoreo dentro de estudio. Ahora hablando de Sennheiser, estamos presentando varias cosas dentro de nuestras diferentes líneas. Dentro de la línea de tiendas de música, en la industria musical, tenemos toda nuestra nueva serie XSW Digital. Es un portafolio bastante amplio, donde tenemos sistemas de mano, lavalier, tenemos sistemas para instrumento y también tenemos sistemas portátiles para cámara, muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento. En la parte profesional, en la industria profesional para el broadcast, teatro musical, estamos presentando nuestro nuevo transmisor bodypack miniatura, el SK-6212. Y finalmente estamos presentando una nueva línea de audífonos para In-Ear Monitor, que son la línea IE-40, que se presentó a finales del año pasado, pero no lo habíamos presentado aquí en esta expo. Y tenemos los nuevos IE-400 Pro e IE-500 Pro, que son, sin duda, se convertirán en una referencia en la industria musical, con músicos e ingenieros. Y si quieren encontrar más información, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Sennheiser, en Instagram y Twitter, arroba Sennheiser Latam, y en nuestra página de internet, www.sennheiser.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!